Hola a todos, como ya es otoño y hay que aprovechar las frutas de temporada, estoy a punto de preparar un poke de kaki persimón buquete, con una invitada muy especial. Hola, pues yo he venido aquí para ver cómo hace Juan este poke de kaki persimón, porque yo siempre lo he utilizado para hacer postres. Pues ya verás que lo podemos utilizar para recetas dulces y saladas. Empezamos. Pues comenzamos salteando el ajo, el puerro, y el calabacín. ¿Y te voy picando yo el kaki? Sí, por favor. Oye, ¿con piel o sin piel? No, no, con piel. El kaki se puede comer con piel. Pues mira. Oye, ¿tú sabías que tiene un montón de propiedades saludables? Vitaminas, hay C, fibra, potasio. Además, ahora mismo es muy importante cuidarse. Vamos a añadir las espinacas. Incorporamos las hortalizas al arroz, caramelizamos el kaki y salseamos con una mezcla de maonesa, irima y salsa siracha. Decoramos con cebollino. Pues aquí lo tienes, Blanca. Pues qué pinta. Este te lo copio. Pero recuerda, siempre kaki, persimo en buquete. Ese es el bueno.